Andalucía Andalucía que te deja en el puerto, puerto de Santa María Andalucía, la melodía, le da la harto al caminante, al compás de bulería El Rosa Mora, que al nacer en nuestro suelo se vistió de canta hora En un quejío, besó todo el misterio de la luna por el río Que yo moro, ay, ay, que yo moro Pa' decirle a una morena, vida mía, yo te quiero Pa' expresar la valentía de un buen mozo frente al toro Para el llanto y la alegría, pa' las coplas de un tesoro Campana de plata y de oro Tienes siempre Andalucía Quejío, quejío, moro Desde Almería Hasta Málaga, la bella Desde Ronda, Punta, Obría La melodía Prima, hermano de los moros Moro de la moraría Por Sigrilla Se vistió de tiros largos la girarda de Sevilla Por Martinete Sirva el aire granadino en los hartos minaretes Que yo moro, ay, ay, que yo moro Pa' decirle a una morena, vida mía, yo te quiero Pa' expresar la valentía de un buen mozo frente al toro Para el llanto y la alegría, pa' la copla de un tesoro Campana de plata y de oro Tienes siempre Andalucía Quejío, quejío Quejío, moro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!